La Banda de Música del Estado celebró su 33 aniversario el 14 de junio en una noche especial que tuvo como marco el Palacio de Gobierno, donde se contó con la presencia de los fundadores y la participación especial de algunos directores que han sido parte de la historia de esta agrupación. Luis Gerardo Trejo dirigió a la Banda de Música en su programa de gala de oberturas. Música Música La Banda cerrará su temporada de Danzones y Algo Más el próximo viernes 28 de junio en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura de Sonora en punto de las 20 horas. La admisión es gratuita. Música Música